Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, entre la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llega en una noche finge un adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos ¡Gracias! ¡Gracias!